Hola, mi nombre es Paulino Calderón, yo vengo de México, me pueden encontrar en Twitter como Calderpon. En resumen, soy un investigador de seguridad informática, fundé una empresa que se llama WebSec, que desde el 2011 más o menos operamos en todos lados, bueno, México, Estados Unidos y Canadá, y tenemos clientes de todo el mundo, específicamente en seguridad de aplicaciones. Hace poco también empecé otro startup, bueno, el primero ya no es tanto startup, ya lleva muchas historias, pero empecé un startup justamente de hardware, de software libre en colaboración con una empresa mexicana que se llama Electronic Cats, que hacen justamente solo hardware libre, pero nuestro enfoque es seguridad ofensiva, y nosotros específicamente OponLab estamos creando productos de seguridad informática. Entonces, el próximo año creo que voy a tener anuncios importantes, o por lo menos que finalmente vamos a sacar más productos de software as a service, espero que les guste. Mi página personal es calderonpale.com, la página de WebSec es websec.mx, ahí pueden encontrar un poco de la investigación, y pues ya, no vamos a hablar más de esto. El día de hoy la plática es asegurando sus productos o proyectos open source, y quería hablarles un poco de esto porque en este último año me topé, o me tomé un poco más el esfuerzo de reportar vulnerabilidades a proyectos open source. Como me dedico a consultoría en el sector privado, la mayoría de investigación que hago, vulnerabilidades que reporto, se quedan entre yo y el cliente. Nunca me tomo todo el proceso de reportarlas con un vendor externo y todo lo que pasa por ahí. Entonces, me di cuenta que el proceso, ya lo sabía, pero me di cuenta que a pesar de que estamos en el 2022, el proceso sigue siendo igual de doloroso. Les quería platicar un poco de detalles técnicos de dos o tres vulnerabilidades que encontré este año. Afectaban a productos de Oracle, el otro era un producto de Big Data que se llamaba Aluxio, y el tercero, no me acuerdo, por ahorita lo debo. Voy a hablar de qué herramientas pueden utilizar ustedes, y utilicé yo en este caso, para asegurar sus propios productos. Son herramientas gratuitas que están al alcance de cualquier producto de software libre. Un poco de las historias de lo que me ha pasado para que ustedes no repitan esos errores como organizaciones o proyectos de software libre y creen esta cultura saludable, donde la comunidad de investigadores de seguridad van a acercarse a ustedes directamente y no van a hacer un full disclosure, o sea, reportar la vulnerabilidad sin avisarles y básicamente tirarles el bomberazo para que resuelvan. Eso es lo que no quieren como organización. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué pasó en el diciembre del 2021? Seguro la mayoría de aquí se acuerda, o los que trabajan en InfoSec, y era final del año, nos disponíamos a descansar tantito, alejarnos de la computadora unos días, y en eso, publican Log4j, la vulnerabilidad que afectaba a Log4j. Una vulnerabilidad de alto impacto que le pegaba a muchos proyectos y además era una vulnerabilidad que permitía la ejecución de código remota con un nivel muy bajo de explotación. Cualquier script kitty o cualquier persona que pudiera abrir un notepad podía editar el payload y lograr ejecución de código remota. Para los que no conocen este proyecto o piensen que tal vez no es tan conocido, la criticidad creo que se describe muy bien en este meme. Este proyecto, aunque ustedes no lo sabrán directamente, algunas de las dependencias que ustedes utilizaban, sí lo utilizaba. Este producto en especial era un producto que hacía bitácoras, se encargaba de generar bitácoras de aplicaciones. Entonces, el payload realmente sí era algo tan sencillo como el que ven en la esquina, y sí le pegaba a demasiada infraestructura, tanto que hasta la fecha yo creo que no se han encontrado todos los productos afectados por este problema. Y eso que hay decenas de investigadores investigándolo, o estábamos investigándolo. Justamente por este tema, yo me puse a trabajar en cómo detectar todos los proyectos que estuvieran afectados por esta dependencia. Y en el transcurso de eso, me topé con este proyecto que se llama Aluxio. Para la gente que tal vez esté en Big Data, lo conoce, es como un agregador, todavía no me queda muy claro qué hace, pero me crucé con el proyecto y me di cuenta que tenían otra vulnerabilidad mientras inspeccionaba el código, no era la vulnerabilidad de Log4j, o sea, también la tenían, pero había otra vulnerabilidad que permitía ejecutar código remoto a través de una vulnerabilidad de tipo de deserilización en Java. Para los que no están familiarizados con este tipo de vulnerabilidades, es un tipo de vulnerabilidad muy, muy común en Java, porque le permite, bueno, permite a los atacantes ejecutar código remoto abusando de esta funcionalidad. ¿Y por qué es tan común? Porque los desarrolladores la usan demasiado y es demasiado conveniente como desarrollador serializar un objeto en Java, pasarlo a donde necesitas pasarlo y serializarlo del otro lado. Como cualquier problema de seguridad informática, la raíz era la falta de sanitización de este objeto. Si ustedes están leyendo y deserilizando objetos, tienen que pasar por un proceso de validación. Y justamente el servidor de bitácoras de este software no hacía eso. Tenía un puerto abierto donde recibió un objeto de bitácora como tal y lo deserilizaba. Entonces, pues era una vulnerabilidad de alto impacto, que cuando me puse a revisarla, pues resulta que le pegaba a todas las ramas que habían existido o que tenían en ese momento el producto. Desde la 1.6 hasta la 2.4. Lo interesante es que a pesar de que, bueno, la vulnerabilidad se ve más o menos así, este es el código vulnerable o la parte que podemos ver el problema. Podemos ver que primero nada más lee un socket, lo que es el puerto que estaba a la escucha. Cualquier dato que entraba ahí, lo trataba de serializar como si fuera un objeto tipo login event. Entonces, ahí está el problema. Esa es exactamente la línea vulnerable. Y, obviamente, como investigador de seguridad, tienen que, cuando reportan un problema, hay que hacérselos tan fácil como sea posible. Entonces, hay que demostrarles cómo se puede haber explotado. Como este tipo de problemas es tan común, hay muchas herramientas ya existentes donde no tenemos que reinventar la rueda. Estas herramientas se aprovechan de gadgets que existen en Java, que pueden justamente desembocar a esta ejecución de código. Entonces, pues, se les mandó la prueba de concepto. Obviamente, tienen que pensar, y ¿por qué lo menciono? Por el tiempo que te toma a ti como investigador, montar una solución como esta, que era, pues, muchos componentes que se comunicaban, que tú nunca has usado, no conoces al 100%, pero, pues, tienes que reproducirlo, ¿no? Entonces, generas esta prueba de concepto, se la envías, te confirman la vulnerabilidad. Y bien, en el siguiente release, el 2.7.3, dice que ya ha sido reparado. Hasta abajo dice cuál es el CVE que se arregló, ¿no? El CVE que nos asignaron en esa ocasión. Pero, ¿cuál es el primer problema que detectan ahí, no? Que únicamente se fue reparado en esta rama de la 2.7X. Es decir, si ustedes todavía ejecutaban cualquiera de las otras ramas, no se sacó el parche y el producto seguía vulnerable, ¿no? Entonces, esta información tampoco viene capturada en el changelog, en el mensaje de información que sacas con versión a versión. Y ahí viene el problema. Y, bueno, ¿cómo encontré esta vulnerabilidad? CodeQL. CodeQL, para los que no han escuchado de él, es una herramienta nueva que GitHub sacó. Es un analizador, un motor de análisis de código estático. Es muy, muy potente en la parte de que casi no tiene falsos positivos. Tiene la habilidad de que tú modelas una vulnerabilidad. Les dices, por aquí va a ser el source, la fuente de datos. Y aquí está el sync. Hasta aquí llegan los datos no sanitizados. Si hubiera una función en medio que sanitiza los datos, tú puedes modelar eso para justamente detectar cualquier variante de la vulnerabilidad o tener un grado muy exacto para determinar si es vulnerable o no. Entonces, es excelente para los investigadores de seguridad. Pueden simplemente agarrar una vulnerabilidad pública que ya existe y modelarlo con una sentencia de CodeQL y van a encontrar vulnerabilidades en otros proyectos utilizando la misma sentencia. Aquí lo interesante está que es una sintaxis muy fácil de usar. Es una sintaxis que se parece mucho a SQL. La mayoría, yo creo que en algún momento, nos tocó clases de base de datos en la escuela o por hobby. Lo aprendieron. Entonces, es una sintaxis bastante sencilla de aprender. Y como desarrolladores, si ustedes tienen un proyecto de open source que no son, pues, investigadores de seguridad, que no tienen ese conocimiento tal vez, pueden utilizar la herramienta para correrles estos chequeos automáticos de manera gratuita sobre sus proyectos. Estoy hablando de unas herramientas más poderosas que hay. Y yo utilizo todas. No quiero decir marcas, pero utilizo todas exactamente las tecnologías que existen por mi mismo trabajo que estoy en seguridad de aplicaciones. Y diferentes clientes tienen diferentes problemas, diferentes tecnologías. Entonces, estoy hablando de una solución muy, muy robusta. Y ojo que no trabajo para GitHub. Pero que es gratis. Entonces, la pueden empezar a utilizar en sus proyectos. Y ojo con esto. Hay una página que se llama lgtm.com, que no es lo mismo que lgtm. Este es looksgoodtome.com. Y les va a permitir justamente ejecutar sentencias en proyectos de GitHub. Cualquier proyecto que esté público en GitHub, van a poder utilizar esta página para checar cosas. Entonces, ya saben más o menos para dónde voy. Así se ve una sentencia. Pueden ver que arriba dice import cpp, para C++ o C. De ahí hace una asignación, where, selecciona qué tipo de datos quieres ver. Y finalmente, ¿qué le quieres regresar al usuario? Como pueden ver, es muy similar a una sintaxis de SQL. Y en este caso, ¿qué hace esta sentencia? No sé si han escuchado de lo que es un programador de tres estrellas. Un programador de tres estrellas se le conoce como, ya saben que hay punteros a datos. Y después hay punteros que apuntan al puntero que apunta a los datos. Cuando vas a un nivel más allá, especialmente en el kernel de Linux, hay muchos ejemplos de esto, ya eres un programador de tres estrellas. No porque necesariamente seas muy bueno, sino porque estás usando tantos niveles de redirección de punteros que es muy difícil entender el código a veces. Y esta sentencia la escribí como ejemplo. Podemos ver cómo podemos detectar el nivel de redirección de punteros utilizando una sentencia de tres líneas. Bastante efectivo. Ahora, yo sé que aquí está más apretado, pero esta fue la sentencia que utilicé. Igual siguen siendo menos de 100 líneas, 50. Esta fue la sentencia que usé para detectar todos los programas que utilizaran esta dependencia vulnerable, de Log4j en este caso, diciembre, ¿recuerdan? Pero no se queda como que, ah, sí, está, es un grep, podría ser esto, ¿no? Busco el import, el nombre del paquete y la versión, y es exactamente lo mismo. No. Esta realmente sí valida que los datos que se manejan como datos de entrada fluyan por todas las funciones que tienen que fluir y acaben en justamente estas funciones de Log4j que eran vulnerables. Entonces, sigue siendo un ejemplo, no se alcanza a ver muy bien, pero arriba viene la definición de los paquetes, después definimos cuál es la fuente de datos de entrada y a dónde está la salida, y simplemente de ahí ya somos libres para correrse a lo que queramos, ¿no? Y aquí viene lo interesante. El proyecto como tal ya tiene bastantes sentencias incluidas que son gratuitos para ejecutar en cualquier lado. Esta es la sentencia de deserilización con la que se encontró el CBE que les mostré hace ratito. Este es un ejemplo que ya utiliza librerías dentro del CodeQL. Entonces, pues obviamente son cinco líneas. Pero la flexibilidad es lo que quiero mostrarles ahorita. Este proyecto o este programa tiene la ventaja de que GitHub lo está apoyando. No sé si saben, pero Microsoft también los adquirió. Entonces, sí tienen mucho empuje en cuestión de comunidad. Si ustedes escriben sentencias para esto, hay un Bug Bounty Program que paga hasta 3,500, 4,000 dólares por sentencia. Y obviamente ustedes pueden replicar estas recompensas cobrando aparte a los proyectos que les reportan las vulnerabilidades. Entonces, pueden, de un mismo problema pueden sacar, pueden cobrar tres o cuatro veces, la verdad. Como les dije, pueden ejecutarlo gratis en cualquier proyecto open source que tengan a través de GitHub Actions. Y la verdad es que GitHub sí ha estado esforzándose mucho en asegurar el espacio open source. Además de CodeQL, que lo hace gratis para cualquier repositorio o cualquier proyecto open source, tienen otros módulos como el Dependabot o el Secrets Monitor, que son módulos que automáticamente van a estar buscando llaves jarcodeadas, secretos que se les hayan ido en las APIs. Y el Dependabot, si ustedes tienen proyectos en GitHub, tal vez alguna vez ya les llegó una alerta automática que ni sabían que estaba prendido. Donde les dice, ¿sabes qué? Esta dependencia está desactualizada y es afectado por esto. Y hasta te sugiere un upgrade automático que puedes hacer un clic y parchar tu software. Además de esto, hay gente que trabaja, colabora más bien con el GitHub Security Lab, donde están automatizando justamente la parte de pull request. ¿Qué está haciendo esta persona? Se llama Jonathan Leish, algo así. No sé pronunciar su apellido. Pero él está haciendo justamente CodeQL para detectar los problemas y después, utilizando las APIs de GitHub, está masivamente reportando problemas a todos los proyectos en el ecosistema de GitHub y mandándoles el pull request con el patch ya para que nada más le den merge y el problema esté solucionado. Se me hace una forma muy original y efectiva para masivamente parchar vulnerabilidades en un montón de soluciones que hay. Entonces, creo que no hemos terminado de escuchar todo lo que va a sacar el proyecto, pero está bastante interesante. Recientemente, este año igual, agregaron un tab que dice Security en los proyectos de GitHub. Y este tiene la funcionalidad de que ustedes puedan establecer un canal de comunicación directamente con los investigadores de seguridad de manera privada. Porque ese es un problema. No sé si les ha tocado reportar una vulnerabilidad. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer? Bueno, responsablemente, obviamente. Ver a quién se la vas a reportar. Y hay veces que les juro que pasas bastante tiempo, más de una hora, buscando quién es el contacto indicado, porque no encuentras a quién reportarle la vulnerabilidad. Y no puedes ir y abrir un GitHub issue o un pull request, porque sería público. Entonces, en este tab de Security, pueden establecer un canal privado de comunicación. Y además, GitHub les asigna automáticamente el CBE. Entonces, no tienen que ir por otro canal y solicitar el CBE y hacer toda la mediación. Bastante efectivo. Y creo que, obviamente, la tasa de adopción hasta ahora es muy baja. La mayoría de proyectos que encuentren en GitHub la van a tener habilitada, pero hasta ahí. Pero conforme pase el tiempo, creo que es una muy buena solución. Y espero que se vean más proyectos. Ahora, lo que les voy a mostrar es justamente cruzando estos dos mundos, yo como investigador de seguridad, ¿cómo puedes masificar esto? Ya sé que un problema le afectó a cierto software. Ya modelé mi sentencia de CodeQL. ¿Cómo puedo buscar vulnerabilidades en todos los proyectos que estén en GitHub que sean afectados por este problema? Pues, hay APIs de GitHub. Entonces, este caso, no sabía que Microsoft iba a ser un patrocinador. No fue a propósito. Es justamente el ejemplo de, quiero indexar todos los proyectos de Microsoft que estén en GitHub a mi perfil de lgtm.com. ¿Qué empezó? Ahí se ejecuta el script. Los pueden buscar como lgtmhack scripts si les interesaría hacer esto. Entonces, aquí automáticamente lo que está haciendo es, solo le di el nombre del perfil de GitHub. Así como fue Microsoft, puede ser cualquier cosa. Automáticamente agrega estos perfiles a mi cuenta de lgtm.com. Y pueden ver que ahí ya tengo, ¿cuántos son? Bueno, no sé, había 300 o 200. Obviamente tarda porque en el mismo momento que estoy grabando, sigo agregando proyectos. No sé, 344. Entonces, vean la cantidad de alertas y cómo masivamente puedes hacer este chequeo. La página de lgtm.com corre solo un set pequeño de queries. Pero una vez que tú ya tienes cargado los proyectos en tu perfil de lgtm.com, puedes ejecutar cualquier sentencia a través de una parte que tiene especial para eso. Es decir, si tú ya tienes un problema que sabes que afecta a vulnerables Java, perdón, a aplicaciones hechas en Java, pues te barres con todos los proyectos de GitHub que tengan Java y vas a encontrar el problema en muchos otros lados. Y ese es parte de el approach que se le está dando a la solución masiva de estos problemas. Aquí, ¿cuál fue el problema? Que a pesar de que esta función no está... Estos scripts obviamente son ahí como hacks de alguien que los publicó. Pero esta página de lgtm.com ya va a ser deprecada en diciembre de este año. Entonces, tienen todavía unos buenos meses para aprovecharse de ella. Porque está siendo cambiada por integración directa en el IDE. Entonces, ya no van a poder correr masivamente esto, a menos que tengan acceso a ciertas funciones que no son públicas. Entonces, solo van a poder ejecutar en su proyecto de su IDE, dentro de su IDE, estos análisis. Entonces, si yo fuera ustedes, aprovecharía hasta diciembre de este año para hacerlo. Un problema similar. Estaba revisando estos temas y me crucé con un proyecto de Oracle que se llama Gelidon. Tal vez no se pronuncia así, pero es Gelidon. Es un framework de microservicios para escribir microservicios y como es un framework que muchos desarrolladores usan, pues tú no sabes, o sea, a pesar de que encuentras el error en el problema, no sabes cuántos proyectos hay en internet privados que no estén en GitHub que estén utilizando esta funcionalidad. Este framework también era afectado por una deserilización en Java. ¿Y por qué me di cuenta del error? Este fue un poco más de coincidencia, más que estuvieran en mi radar. De repente veo este mensaje en un pull request, en un commit que hacen en este proyecto. Y dice, a pesar de que el constructor seguro está siendo usado de manera implícita, porque estamos utilizando la clase map en Java como tipo. Vamos a reparar esta vulnerabilidad para que el escáner deje de darme estas alertas y deje de estar fastidiando. ¿Qué pasa? Que en realidad el escáner tenía razón. Si era una vulnerabilidad crítica que le estaba pegando al proyecto. Y Oracle parchó la última versión de este framework sin querer. Cuando yo lo mandé a ZDI con los chicos de Trend Micro, no lo pude cobrar simplemente porque por coincidencia lo parcharon sin querer. ¿Y cómo se veía esto? Básicamente, se sabe que es explotable cuando cargas un archivo YAML como cadena de texto. Pero cuando estábamos utilizando un objeto de tipo mapa, no se conocía que había forma de explotarlo. Entonces, los desarrolladores asumieron que no era explotable. Yo me puse a revisar el código de la última versión de Snake YAML, que es la librería que utiliza ahora con Helidon para procesar YAML FALS y me di cuenta que no venía nada de parcio específico para esta clase de objetos map. Entonces, dije, está raro, ¿por qué no se puede? Me puse a investigar y resulta que ya había gente utilizando, abusando de una funcionalidad que se llama Script Engine Manager para hacer cadenas de texto maliciosas en formato YAML que obtenían una ejecución de código remota. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una cadena de texto y un objeto de map o tipo map en Java? Para los que conocen Java, pues realmente un objeto map es un entero mapeado a un objeto. Es decir, literal, un entero, dos puntos y tu objeto. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos nuestro payload de así, que es cadena de texto? Que recuerden, esto no funciona como lo tenían ellos y por eso no lo habían parchado. Algo como esto. Nada más, si ven ahí, nada más le agregamos el número 42, dos puntos y la misma cadena de texto. Esto ya lo hace un objeto map malicioso que se puede ejecutar. Entonces, esto lo probé en la última versión de Snake YAML y obviamente con la última versión de Helidon, de Oracle. Y, pues bueno, ahí podemos ver que sí estamos haciendo el cast a map.class que decía que no podía, que utilizaba el constructor seguro y pues ya ejecutamos código, el calc.exe. Y bueno, esto es parte del proceso que a veces tenemos que hacer. Y como investigadores de seguridad te topas con pared muchas veces. Les voy a contar tres historias o dos historias de ejemplos que he tenido con vendors muy grandes. Les digo, no sabía que Microsoft iba a ser el sponsor, pero también voy a hablar de Oracle, Google y Microsoft. Entonces, este es un ejemplo de una vulnerabilidad que encontré en la fecha 2013. Android, en ese tiempo, era una vulnerabilidad en un componente de Android. No estaba, no había bug bounty para Android. Ni siquiera estaba dentro del programa de seguridad. Android era todavía muy nuevo. lo reporté en el 2013. ¿Sabes qué? Bueno, les platico un poco. Hay vulnerabilidades de tipo SQL. Pensé que como industria ya habíamos superado los SQL, pero veo que justamente hay hasta los de parquímetros todavía. Y la aportamos a los sistemas Android. Ahora hay algo que se llama, bueno, hay componentes IPC que justamente puedes también utilizar inyecciones de SQL en estos componentes IPC dentro de Android, ¿no? Date cuenta que es como una interfaz donde guarda información y para que los desarrolladores fácilmente obtengan esa información, utilizan SQL. ¿Y qué pasa? Pues, también hay inyecciones. ¿Reporto del problema? Recuerden, no había bug bounty. Solo lo hice porque realmente quería que lo arreglen, ¿no? Como investigador de seguridad. Bueno, pasa dos años, no me habían hecho caso, les dije, oye, ¿sabes qué? Las bonidades todavía existen en 5.x. La primera vez que las reporté eran 4.x. Pasa otro año, ya estamos hablando de tres años, mayo de 2016, les vuelve a escribir y me contestan, discúlpanos, no habíamos podido ver tu correo, estamos muy ocupados. Como ya no le afecta este problema a las nuevas versiones de Android, vamos a cerrar el ticket nada más. Bueno, ¿no? Está bien. ¿Qué pasa un tiempo después, 2018, dos años después? Iba a dar un taller justamente en el Dragón Yar y replicando cosas me doy cuenta que el error sigue allá. O sea, uno de las vulnerabilidades, ya no todas las vulnerabilidades, pero siguen habiendo vulnerabilidades allá del mismo tipo. y les vuelvo a escribir, oye, en este paquete que es google.androidpartnersetup es vulnerable, se los reporté en el 2013, después en el 2015 y hoy en el 2018, sigue vulnerable, ¿no? ¿Qué onda? Asignan a alguien que le iba a arreglar, le asignan severidad, etcétera. Me hacen firmar un NDA, que por cierto, no estoy rompiendo porque no lo aceptaron como vulnerabilidad. Me hacen firmar un NDA y me hacen mandarle una prueba de concepto que funcione en sus sistemas modernos de Android. Recuerden que esto, o sea, no me pagan por hacer esto, esto es realmente una contribución a los proyectos porque te toma tiempo todo esto, obviamente no es un click o nada. ¿Qué pasa? No me contestan después de este correo que firmé el NDA, mandé el POC, no me contestan de nuevo como por un año. Cuando de repente me doy cuenta que otro fabricante un año después saca un advisory que le pega justamente al mismo módulo donde yo había reportado las vulnerabilidades. Dije, bueno, no hay problema, lo que quería es que se arreglara y se arregló. El crédito se lo llevó alguien más, no pasa nada. Pero recuerden, 2013 a 2019 estamos hablando. Entonces, bueno, eso pasó con Google. Ahora, ¿qué pasó con Microsoft? Igual, 2017, de hecho, debe haber sido el año que participé en la 8.8, estaba investigando cómo funcionaban los macros maliciosos en Mac. Y en Mac, los macros maliciosos son mucho menos peligrosos. No sé si lo sabían, pero las aplicaciones corren sandboxeadas. Eso incluye a Microsoft Office. Si ustedes ejecutan un macro malicioso en Mac, el macro malicioso no tiene acceso a nada fuera del contenedor. No puede ejecutar comandos, no puede acceder a archivos de usuario. Básicamente, lo hace medio inútil. No sirve de mucho. Entonces, me toca una de esas empresas de marketing, todos usamos Mac, ingeniería social, chinga, ¿qué vamos a hacer? Nos pusimos a investigar qué vectores de ataque sean posibles y encuentro cómo podíamos abusar de una funcionalidad que se llamaba Grand Access to Multiple Files. Esta funcionalidad, abusando de ella, nos permitía salirnos del sandbox y ya podíamos ejecutar comandos, ya podíamos acceder a archivos de usuario. Básicamente, volvían a ser maliciosos los macros en Mac. Entonces, pues, lo reporte a Microsoft, ¿no? Marzo 30. Me asignan un caso, etcétera. Abril 21. Iba a dar una conferencia, no recuerdo cuál era, pero iba a dar una conferencia y les dije, oye, voy a hablar de esto. No de esto específicamente, pero, pues, si ya tienes un resultado, me gustaría compartir por lo menos algo. No lo pienso liberar aún, por ahí dice eso, porque sé el impacto que podría tener los usuarios. Tú avísame cuando se puede y nos coordinamos. Siempre tomando como el camino del disclosure responsable. No voy a poner apretos a nadie. Me contestan, eso sí me contestaron rápido, pero me contestan que ya acabaron de hacer sus investigaciones y que como Office te decía ahí en chiquito que era un macro malicioso y el usuario lo aceptaba, que eso sí es cierto, pero mi punto no era ese. Mi punto era que los macros maliciosos de por sí, pero los macros te muestran ese warning en Mac. Entonces, mi punto no era ese. Mi punto es que sin este error, tú podías aún así ejecutar el macro y no pasaba nada, no tenían acceso a nada. Pero abusando de esta funcionalidad, sí tenían acceso a todo. Entonces, por eso se reporta, por eso me tomé la molestia de reportar el error. Me dicen que como el diálogo de seguridad salía, no iban a, no, no, no tenía los requerimientos para que fuera reparado, entonces, que se iba a quedar así. Bueno, está bien, yo voy a, liberé mi herramienta, di mi plática en la 8.8 y en otros lados y ya, se me olvidó el tema. Meses después, agosto de ese mismo año, yo creo que formateé mi computadora, reinstalé todo y como que dije, bueno, vamos a probar si los payloads que había hecho siguen sirviendo y para mi sorpresa ya no sirven. Dije, ¿por qué ya no sirven si no lo iban a reparar? Les escribo y me dicen, ah, ¿qué crees? Ah, bueno, ahí les estoy diciendo, ¿no? Les dije, me habían dicho ustedes, les escribo, me habían dicho ustedes que no iban a reparar este problema, ya no sirven los payloads que se les había reportado solo a ustedes. ¿qué pasó acá? Gracias por contestarnos, obviamente, muy amables siempre, pero el vector de ataque que reportaste posiblemente fue reparado con otras técnicas de hardening que habíamos sacado para Office unos meses después de que tú, ajá, sí, yo igual dije lo mismo, ah, está bueno, está bueno. Entonces, pues lo parcharon en silencio y no nos dijeron o no me dijeron. Entonces, otra vez, ¿no? Pero, pero ven el tema, ¿no? Que cómo realmente, pues yo no trabajo para ellos, yo no trabajo, o sea, esto es un labor que les toma tiempo a los investidores de seguridad y que si ustedes están en una organización o más en un proyecto open source, que es lo que estamos hablando, tienen que tomar esto como una contribución, así como si alguien les estuviera mandando código. ¿Por qué? Porque alguien está poniendo y especialmente en temas de seguridad tiene impacto. Además del tiempo que le ponen, hay un impacto para los usuarios. Hay un estudio muy bueno que salió hace unos meses donde dice que cada vulnerabilidad que sale tiene un 10% de probabilidad que alguien más ya la haya encontrado en otro lado. Entonces, si ustedes ignoran a los investidores de seguridad, realmente lo único que están haciendo es dejando a sus usuarios expuestos a estos riesgos. La seguridad por oscuridad funciona hasta cierto punto y en estos casos no. ¿Por qué? Como lo vieron en el ejemplo de Android, alguien más encontró la vulnerabilidad y de nuevo, es gente que la reportó. No podemos saber cuánta gente las encuentra y las usa para uso personal o las vende en mercados, ya saben, más alternos y no pasa nada. Ahora, historia número tres. Esto es de este año. Ah, porque quería decir, no piensen que es porque la cultura era diferente antes. No, este es un problema que sigue pasando. Reportó otra vulnerabilidad a Red Hat este año, en enero. Gracias por reportar la vulnerabilidad. Vamos a investigarla y te contactamos. Cuando me contestan, yo les vuelvo a preguntar, oye, ¿ya revisaste? ¿En qué quedó? Yo digo, yo ya sé qué es vulnerabilidad, tengo la prueba de concepto ya. Me salió el calc.exe ahí, no obviamente si es vulnerabilidad. Pero, pues ya puedo hacer el release, cuál es el plan para el parche, etcétera. Me contestan en marzo. O sea, ahí ya pasaron de diciembre a marzo. que ya confirmaron la vulnerabilidad de su lado, pero que están discutiendo si le asignan un CBE o no. Recuerden, esa es una vulnerabilidad de alto impacto de ejecución de código remota, sin autenticación. Pero, pues, quién sabe si le quieren asignar un CBE. Después me contestan que, ¿saben qué? Siempre sí, le vamos a asignar el CBE 2022, 14 y 15. Como es un problema que encontraste en cierto lado, nos dimos cuenta que ese problema lo tenemos en todos lados o en más lados del que tú reportaste. Entonces, no está el parche listo. ¿Cuál es tu...? Ah, bueno, que les comparto una prueba de concepto, otra prueba de concepto. Se las compartí. Julio. Oye, ¿hay noticias de esto? Agosto. Oye, ya voy a, a sacar la información pública, ¿no? Ya te di suficientes meses. Y además, no me contestas, ¿no? Entonces, ya como que la paciencia tiene su límite. Este es de ayer. La última vez que he hecho de ustedes que me contestaron fue en mayo. Y por eso estoy hablando de esto, porque ya voy a hacer full disclosure después de esto. Poc y todo para que sientan la presión. Y este es un tema que se repite mucho en la industria. No sé si Google tiene una política en 90 días para su grupo de Zero Day. Hay diferentes políticas que se han intentado, pero ha sido una constante batalla entre investigadores de seguridad y la industria. Porque en un lado tienes a los investigadores que no quieren causar daño. Están dándole chance a las empresas de que los arreglen. Y las empresas, pues, yo entiendo que cada quien tiene prioridades diferentes. y tu vulnerabilidad puede que no sea su prioridad, pero los dejan meses, tal vez años, a veces ni siquiera reparan las vulnerabilidades. Entonces, sí, hay que tomar esto como con más seriedad y darle seguimiento. ¿Se acuerdan del primer problema que les conté? Este es un proyecto, obviamente, tiene su versión open source y tiene su versión comercial. Entonces, la versión comercial vende mucho. es una empresa muy exitosa. Entonces, ¿cómo respondieron ellos? Ellos, además de que repararon la vulnerabilidad casi, casi enseguida o la siguiente semana, me contactaron en privado porque querían entender cómo la encontré. Entonces, mostró interés de su lado en detectar la causa raíz de este problema. Y no acaba ahí. Ya me invitan a darles una plática a sus desarrolladores de manera privada, un evento privado donde les platico cómo fue, cómo pueden asegurar sus proyectos, etcétera. Pero estamos viendo una actitud totalmente diferente a lo que a veces se encuentra en otros lados. De hecho, también me mandaron una playera, que realmente yo creo que los que vamos a conferencias mucho aquí tenemos un closet lleno de playeras, pero aún así se aprecia. Es un gesto de buena fe que como proyectos la verdad se aprecia, como investigadores, perdón, se aprecia. Entonces, en este caso Aluxio lo hizo bien hasta cierto punto. ¿Por qué digo hasta cierto punto? Porque si recuerdan, ahorita vamos a ir a esto, el mensaje del changelog casi no decía nada, solo decía que repararon el CBE 2022, etcétera. Y si vas al CBE 2022, solo te dice que la versión de Aluxio tal, 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 no valida un input stream y te dice, esta no es la misma volvía de Log4j, como para aclarar, porque recuerden que cuando lo reportamos, Log4j era el tema. Pero, ¿cuál es el problema de este mensaje de descripción? Piensen en los equipos de desarrollo, en los equipos de seguridad, investigadores de seguridad, no necesariamente somos usuarios de este software, no sabemos si el LogServer se habilita por default, se ejecuta bien instalado en todas las instancias automáticamente o requiere una configuración especial. Este mensaje de descripción no es suficiente para que alguien analice el riesgo correctamente. Tú como equipo de seguridad, ¿cómo sabes? O sea, saben que salen decenas de CBEs al mes. ¿Cómo sabes qué prioridad darle cuando lees esto si tú no eres el usuario final, tú eres el equipo de seguridad? No usas ese software, no sabes para qué lo están usando. O tal vez sí sabes, pero le complicas la vida a un equipo de seguridad que tal vez tome una mala decisión porque ustedes como proyecto no tomaron el control de la narrativa. Si ustedes hubieran tomado control de esto, ustedes publicaban la mayor cantidad de detalles para que tenga toda la información la gente que necesita tomar decisiones. Teniendo todo esto en contexto, ahí viene justamente facilitarle el trabajo al equipo de seguridad, a los equipos de desarrollo, dándoles más información en lugar de ocultárselas. Este fue el mensaje del changelog. Y de nuevo, cuántos CBEs no afectan al software que utilizan o cuántos CBEs tal vez afecten a módulos que no tienen habilitados ustedes en su ambiente. cómo saben si van a parchar o no o con qué prioridad lo van a parchar o no. Entonces, por eso justamente hay que mantener una relación saludable con los investidores de seguridad y cómo vamos a hacer esto. Yo diría, número uno, hay que mantener el canal de comunicación abierto. Ya vieron que es común que te dejen de contestar y recuerden que nosotros no trabajamos para ellos. Entonces, lo estamos haciendo puramente de buena fe. Yo pude haber hecho el full disclosure de todas estas cosas, sacar prueba de conceptos, no sé, yo también por ahí no lo mencioné, pero colaboro para el proyecto Enemap. Entonces, pude haber sacado un módulo de Enemap, lo meto al repositorio que tienen millones de usuarios y ya millones de atacantes tienen un módulo para atacarlo. Y no lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Por buena fe, pero así como hay gente así, está el espectro del otro lado y ese es el riesgo que están sus usuarios expuestos. Entonces, yo les recomendaría, número uno, especificen el procedimiento de reporte de una vulnerabilidad. No hagan que el investigador vaya a la página, busquen contactos, vea quién es la persona responsable de seguridad. A veces no está esa información. Les juro que a veces paso más de una hora buscando a quién le voy a reportar el problema y si no encuentras claramente a quién le vas a reportar el problema, les voy a ser muy sincero, muchas veces ni siquiera reportaba, por muchos años yo no reportaba problemas, ¿por qué? Porque no me están pagando para esto, tengo otras cosas que hacer, no lo reportaba. Cuando a veces me tomo la molestia y pasan cosas así, pues obviamente tú evalúas, ¿no? ¿Cuándo voy a poner mi esfuerzo en esto? Ahorita la situación cambia un poco con estos nuevos programas de recompensas, ¿no? Bug Bounties tal vez ya hacen un poco más atractivo justamente reportar este tipo de problemas. Antes pues eran las gracias nada más, ahora tal vez ya hay incentivo monetario que te motive. Pero si no mantenemos estos canales de comunicación abiertos y no tenemos este proceso claro, mucha gente se va a quedar en no reportarlo. Vamos a aumentar mucho el porcentaje de gente que reporta vulnerabilidades si tenemos estos procedimientos claros. Otra cosa es que sean muy claros cuándo esperan parchar la vulnerabilidad. ¿La van a parchar o no la van a parchar para empezar? Y después, ¿cuál es el timeline esperado? Y si va a cambiar ese timeline, denle retroalimentación a los investigadores. Ellos, la mayoría lo va a tener en cuenta, los va a considerar. Yo creo que la mayoría son flexibles en este caso. Inclusive proyectos como el de Google que a veces era muy estricto con sus 90 días. O mismo GitHub Security Lab también tiene una política que he visto que son flexibles. Tomen esto a su beneficio. Como proyectos open source decidan cuándo van a, bueno, más bien, mantengan la comunicación y díganles a los investigadores cuándo van a reparar estos problemas. Otra cosa que veo muy común que nos pasó con Oracle justamente es el tema de los CBEs a veces es como un estigma para las marcas. No quieren que haya CBEs asociados a sus productos. Y creo que es uno de los problemas que tenemos que atender porque tener un CBE realmente no tenemos que estigmatizarlo. No hay que pensar que tener un CBE es necesariamente, que un producto tenga muchos CBEs es necesariamente que un producto sea inseguro. Más bien es un producto que está siendo muy abierto con los problemas que está encontrando. O sea, y tú quieres eso, un canal transparente de comunicación para que hagas el análisis de riesgo correspondiente. El tema de los CBEs se ha reservado mucho a que solo vulnerables de alto impacto obtienen un CBE. Pero, a mi parecer, es justamente que esto debe cambiar. Y aunque sea una vulnerabilidad de medio o de bajo impacto, soliciten su CBE. ¿Por qué? Porque así tiene una forma de trackear el problema y, de nuevo, ustedes toman control de la narrativa de qué información va a salir y cómo pueden explicarle a sus usuarios qué les afecta y qué no. Otra cosa es, publiquen toda la información que puedan acerca de estos problemas. A veces, es muy difícil tomar decisiones si uno no conoce la solución o la herramienta que estamos auditando. Y, a veces, como en estos casos, en Aluxio, yo no era usuario de la herramienta. Yo, se me cruzó porque tengo acceso a estas APIs y fue una coincidencia. Pero, tampoco me iba a pasar más de un día investigando si lo podía configurar o no. Si pueden, les doy un tip ahí, tal vez, liberen imágenes de Docker. Facilítenles, tal vez, a los investigadores de seguridad replicar, levantar el ambiente rápido, poder hacer un ambiente cuando pueda hacer estas pruebas de concepto. Y, ya, yo creo que ya para cerrar este tema, igual, el tema de los créditos, ¿no? O sea, si ya se tomó alguien la molestia de enviarte, reproducir el problema, ya vieron que levantar el ambiente no es fácil, luego te piden varias pruebas de concepto, meses. Yo, yo lo hago de manera un poco desorganizada. ¿Por qué? Porque me dedico a la consultoría privada, entonces, no estoy activamente cazando recompensas. Si hiciera eso, probablemente yo tendría otras políticas, apuntaría todos los reportes que hago en un calendario, que me den notificaciones, oye, ya pasaron 30 días, vuelves a mandar un correo, etcétera. No lo hago. ¿Por qué? Porque es, de nuevo, de buena fe. Entonces, créditos, decirle las gracias a alguien, a un investigador de seguridad, es muy bien recibido por la comunidad y va a fomentar que la comunidad se comunique con ustedes en lugar de que trate de aprovecharse de los problemas por otro lado, ¿no? Entonces, dígan las gracias, no es tan difícil. Y, es un poco todo lo que vino a hablar el día de hoy. No sé si… Preguntas. ¿Hay preguntas para Paulino? Tenemos tiempo para preguntas, así que aprovechen de preguntar. ¿Dónde era? Acá. No, me voy a poner mis lentes. ¿Aló? 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 ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Aló? 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 Ahí sí. Hola, mi pregunta es, mencionaste que trabajas en la parte privada. ¿Crees que sería interesante o bueno que las partes privadas publiquen CVE cuando encuentren ellos internamente vulnerabilidades de sus productos? Porque generalmente se publican solamente cuando son productos que ya están distribuidos y que externos encuentran vulnerabilidades y que las anuncien pero en este caso creo por mi lado que quizás también sería bueno que lo publiquen cuando lo encuentran internamente. No sé, ¿qué opinas tú? Totalmente de acuerdo porque tú tú cuando ves un cambio de versiones en software donde silenciosamente parcharon algo y no se lo comunicas a tus usuarios de nuevo el equipo de seguridad pues va a decir no tengo por qué parcharlo, no tengo por hacer el upgrade a la siguiente versión. ¿Por qué? Porque fue un upgrade tal vez de funcionalidad no le pegaba nada a seguridad. Si hubieras sacado tú y no digo que soliciten un CBE necesariamente ustedes pueden mantener su propio sistema como muchas empresas lo hacen pero que ustedes publiquen todos los detalles que afectan a ese problema de ese software les va a ayudar al equipo de seguridad a los usuarios y a todos a tomar la decisión correcta. Entonces yo creo que a pesar de que sea un proyecto privado sí vale la pena reportar estos problemas. No te veo porque las luces son fuertes. Sí, no estaba ahí. ¿Hay otra pregunta? ¿No? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Al centro? ¿Acá? Hay un mezcal ahí que se llama Mitre pero ese no saca no saca tag change ni nada así. Hola, buenas. Mi pregunta es si tú conoces o te ha pasado si es que descubres alguna vulnerabilidad la parchean y posteriormente la vulnerabilidad sea peor? No sé si me hago entender. Te dejaron peor de lo que... Claro, que la cura sea peor que la enfermedad. Exacto. Sí, sí pasa. Y está bien que le notifiques al desarrollador, al investigador que te la reportó originalmente porque muy probablemente así como por ejemplo Ignacio en la charla anterior bueno, sí en la anterior volvió a revisar que ya haya quedado bien. Te llevas esa garantía ¿no? Que si la buena fe del investigador lo contribuye pues va a volver a checar que esté bien. y sí pasa esos casos donde yo creo que es más común que no quede al 100% a que quede peor pero si seguramente sí pasa que queda peor no en este mundo yo creo que hemos visto de todo y no hay que sorprendernos de nada ya. Pero ahí tenemos ¿Dónde? ¿Sí? ¿Allá? ¿No? No, está está buscando señal pero no hay. Creo que allá hay alguien ya medio veo. ¿Acá? Por ahí me dijo Gabriel que les iba a regalar un libro que si compraban la polera de la 8.8 este año. Hola una pregunta según tu perspectiva si bien es cierto todos pensamos que las vulnerabilidades se tienen que resolver de forma interna ¿cierto? Que hay un equipo de Pentesting por ahí o Blue Team que tenga que resolver las vulnerabilidades internas pero crees tú que toda organización que tiene sitios públicos que administran cualquier organización correcto que tenga un sitio en la nube en internet tiene que tener un programa de back bounty de cacería de amenazas o también deben porque nadie lo tiene normalmente tenemos vulnerabilidades y o hacemos un ethical hacking una vez al año y con eso detectamos cosas ¿cierto? Y según eso tenemos un plan de mitigación según las críticas altas pero debemos también ser lo que tú dices esperar que alguien de afuera haga algo y tener un conducto regular para eso ¿recomiendas tú para desde una empresa pequeña hasta una grande que pueda tener eso? Mira yo creo que no todas las empresas están listas para tener su propio programa de recompensas igual y las dejas en bancarrota de tantas vulnerabilidades que tienen ¿no? Pero eso no quiere decir que sea una mala idea que ya tengas un proceso no voy a decir nombres pero conozco una empresa una organización que el jefe de seguridad de esa organización cuando le reportas una vulnerabilidad te regala una galleta digo no sé si es insulto o lo que sea pero te regala una galleta el proceso está muy bien que tengas por lo menos darle las gracias reconocer que se tomó el tiempo de investigarlo y que tú vas a hacer algo al respecto porque si no haces eso pasan cosas como se van por otro lado la van a publicar sin que tú estés listo para que la publiquen van a poner a trabajar a todos en navidad o en vacaciones y justamente eso es lo que quieres evitar ¿no? minimizar la ventana de riesgo de tus usuarios siendo transparente por lo menos en este caso con el investigador no quiero decir que todas las comunicaciones van a ser públicas hay muchos muchos problemas que no van a ser públicos obviamente pero que quede muy claro qué es lo que cuál es el proceso interno de su lado y qué es lo que él espera ¿no? como vieron una camisa una polera que para ustedes o una organización no le cuesta nada es un gesto que a veces es suficiente hola aquí mi pregunta es ¿cómo sé cuándo reportar sin meterme en problemas por decirlo de alguna forma porque hay ciertos lugares en donde aplican la ley de delito informático acá en Chile y la verdad es que el problema es bastante grande la verdad entonces ¿cómo sé cuándo regular eso y no reportar en ciertos lugares? y esa me pregunta en general es que justamente me hacen un comentario que aquí la ley dice que hay que tener autorización antes de probar y por ahí va mi comentario en muchos lugares no puedes ponerte a probar sistemas porque hasta en ciertos países hasta hacer escaneo de puertos ya es considerado ilegal entonces si es una situación difícil a mi recomendación sería es si tienes algo de alto impacto que sabes que le está afectando a la gente yo no creo que te quieran joder después de que tú de buena fe se lo reportaste aunque no sé si aquí en Chile hayan pasado casos así por eso me lo estoy diciendo pero creo que la mayoría de gente especialmente cuando entiende el impacto del problema te va a dar las gracias y no te vas a meter en problemas legales por eso ahora si hiciste cosas con esa información hay que también ser muy honestos tú puedes demostrar la vulnerabilidad sin necesidad de explotarla hasta el límite es decir encontraste cierto problema haces la prueba de concepto pero no te descargaste la base de datos completa ahí hay hay una línea que definitivamente si te puedes meter en problemas y hay que tener cuidado con eso hay que respetar las leyes de cada país a veces hay que romperlas también hola mira tengo la siguiente pregunta por favor lo lo aplicativo open source muchas empresas la ocupan la instalan entonces el software open source software open source cada vez más se ocupan más y más en múltiples empresas en realidad y para eso tienes que tener gente que sepa meterse en el código para poder deployar código hacer cambio evolutivo todos los upgrades pero no todas las empresas tienen eso eso es como gente capacitada para hacer eso no hay muchas entonces pasa muchas veces que cuando deploys un open source viene gente de seguridad y te dice oye hay una vulnerabilidad y la gente que lo sacó y lo bajó de un github que tú mostraste no sabe cómo mitigar entonces cómo tú ves la proliferación de empresa que se puede llamar cuando hay vulnerabilidad de open source se tiene que llamarte una empresa como la tuya o hay empresas en el mercado que se dedican a eso para que cuando uno baja un open source aparezca una vulnerabilidad puede tener esa capacidad de reacción rápida ya hay mucho que se ha hecho al respecto el tema de los ataques por supply chain cadena de suministro se han visto en incremento en los últimos años y aquí creo que vale la pena mencionar algo hoy en día si alguien piensa que no está utilizando open source está muy equivocado aunque no se den cuenta y estén pagando software licenciado no tienen idea por debajo qué corre y por eso salen los temas de cadena de suministro ya se puso el foco de atención en que este es un problema serio tan serio que le están invirtiendo muchísimo dinero para solucionarlo yo creo que la misma gente que puede detectarte problemas en software privado lo puede hacer en temas de open source el problema viene en que no sabemos cuándo estos proyectos open source están siendo utilizados y cuándo pues tú no sabes tú no sabes que abajo de tu software comercial que te costó 100 mil dólares estaban corriendo Love4j yo creo que va por ahí si tú tienes ¿cómo le llaman? S-O-W-S-E-W la lista es BOM perdón la lista de componentes de tu software ahí viene listado todos los componentes que tu software necesita este requerimiento no sé aquí en Chile pero este requerimiento se está haciendo más popular en Norteamérica donde para soluciones que sean críticas a fuerzas te piden el S-BOM donde vienen listados todos estos componentes justamente para llamar la atención y darte cuenta que tú corres un proyecto pero este proyecto depende de otros 15 proyectos y esos otros proyectos podrían depender así ¿no? así se va la cadena entonces hay que tener todo en visibilidad porque si el problema viene de por allá al final del día el impacto es real te sigue afectando a ti a pesar que tú directamente no corrías esto o no sabías que lo estabas corriendo en cuanto a gente especializada creo que hay muchísima yo creo que aquí del congreso mucha gente se dedica a eso y el tema que sea open source o no les da visibilidad open source pues tiene el código para desarmarlo verlo entenderlo mientras que en software propietario no entonces hay más barreras para hacer este análisis tan a profundidad a mí me gusta obviamente o prefiero open source porque tienes la certeza de que si tu proyecto estuvo público por tanto tiempo y lo checaron decenas de investigadores de seguridad y te encontraron tus fallos pero uno dos tres los que sean ya los arreglaste ya tienes la certeza que muchas personas ya los revisaron o estuviste por lo menos abierto a eso mientras que de la otra forma no sabes si realmente no tienes problemas de seguridad porque nadie te los ha reportado y no sé especialmente en dependencias de gobierno tal vez en cosas de seguridad temas así que hacen soluciones de software customizadas privadas para ciertas dependencias ellos piensan que están seguros ¿por qué? porque nunca han sido afectados por una seguridad pero en realidad porque nunca han sido revisados entonces yo creo que más o menos por ahí va no sé si con eso reponiendo tu pregunta o me distraje pero hola un gusto gracias por la charla está súper buena yo tengo dos preguntas en realidad la primera es saber basada en su experiencia cómo usted maneja el estrés y cuando me dé esa respuesta también quisiera algunas recomendaciones a nivel técnico de cómo abordar la búsqueda de algunas vulnerabilidades en empresas que tal vez usted mismo lo mencionó ahora se creen seguros ya de que se creen seguros porque tal vez le han hecho uno o dos testing por ejemplo de seguridad pero no tienen el código abierto a la comunidad y tienen una seguridad que puede ser falsa entonces algunas recomendaciones que usted pueda dar de cómo nosotros poder aprovechar también este tipo de seguridad falsa para nosotros detectar algo ok ok a ver primero primero cómo manejar el estrés eso yo creo que va de cada quien yo vivo en la playa creo que me ayuda bastante la verdad porque si no ya hubiera ahorcado a más de una persona otra cosa es que pues yo no entiendo tal vez como como un casa recompensas que se dedica a casa recompensas el tema del estrés es por cien porque yo al final del día no me dedico a esto entonces no tiene repercusión ni pienso en eso mando el correo y ni me acuerdo pero si estás esperando pues tu pago porque ya le dediqué cierto tiempo y estoy haciendo esto activamente creo que ellos tal vez te podrían dar su lado más acertado que el mío porque yo no estoy en esa situación pero pues cada quien lo que le funciona es el estrés te voy a ser muy honesto esta industria es súper estresante creo que creo que no no nos damos cuenta de esto cuando nos metemos a esta profesión pero así como es estresante igual es de recompensante entonces hay que tomar lo bueno por lo malo también y el caso dos que dices de cómo saber de alguien que se cree seguro que ya yo como hasta a mis mismos clientes se los digo roten proveedores o aunque no rotes proveedores pide que tu proveedor actual te cambie los consultores que ven porque ustedes entienden más que nadie que este es un tema de perspectivas y de conocimiento que el local que uno tiene no es lo mismo no sé el background que tiene tester A a tester B y por eso hay que estar justamente en esta rotación el cambio de perspectiva es como cuando viene un externo los que están de manera muy cerca al proyecto no ven ciertas cosas que cuando viene un externo dice oye pero porque esto funciona así que hicieron acá ese cambio de perspectiva es justamente el que reciben las empresas cuando cambian de proveedores o cambian de testers dentro del mismo proyecto entonces si es un software privado que por regulación tienen que hacerse estos testeos una vez al año dos veces al año por ahí iría mi recomendación obviamente asegurarte que te consigas un proveedor que no sea un checklistero que no te vaya a correr un ESUS y te pase el reporte que se tome que tú valides que realmente tienen expertise si tú le quitas las herramientas te podrían hacer un buen trabajo o no yo por ahí por ahí distingo cuando un tester es un tester de verdad o es un chango con escáner como les digo te pasaste gracias Paulino